Bueno, hoy es jueves 21 y ya mañana tenemos que dejar el piso sí o sí Así que toca hacer maletas y acabar de recoger cosas Ya se han ido llevando algunas cosas, tenemos algunas cajas preparadas, ahora os lo enseño Pero bueno, ahora lo primero que hacer es preparar la maleta grande mía Y meter toda la ropa que pueda, excepto una o dos mudas para pues mañana o lo que sea por si acaso Quiero meter en la maletita de mano y así ya mañana para mañana sí que saldré solo con eso Ahora mismo tenemos todo hecho un poco un desastre pero bueno porque tenemos aquí esta caja con la comida de la despensa Después por aquí tengo algunos paquetes y cajas que tengo que guardar también Tenemos que guardar varias cosas de la cocina, tanto la comida como no la comida Tengo que recoger la lavadora que la acabo de poner Aquí tenemos más cajas para guardar cosas y yo tengo que guardar un montón de cosas Sobre todo voy a ir con las botas puestas hoy y mañana que son lo que más ocupan Primero voy a tender la ropa de la lavadora y después me voy a poner ya a preparar la maleta Vale pues ahora tengo la maleta ya arriba, voy a intentar bajarla y lo voy a poner aquí Y creo que voy a empezar por las cosas que no son ropa sino más bien los zapatos Y todas las libretas y cosas así que tengo, libros y así Pero bueno yo creo que me encabía todo de sobras cuando vine así que creo que no va a haber problema para meterlo Igual hago una chaqueta y eso pero bueno lo dejaré para el final Vamos a ver Por ahí quitamos esta bolsa El primer desayuno, qué bonito Miriam Ay es que tengo que poner la mantequilla y la mermelada todavía Con el picnic Bueno ya estamos en el piso Hemos dormido ya la primera noche aquí Y bueno Llevamos dos días de mudanza A tope, suerte que estaban mis padres Pero bueno ayer nos acostamos a las 4 de la mañana aún recogiendo cosas Y todavía tenemos muchas cosas que recoger Y que hacer pero Ya está bastante bien Aparte de todas las cosas que nos faltan Y además tengo una entrega pasado mañana Y no he empezado Así que Y no tengo comida Así que voy a ir Lo primero de todo Ir al super Y ya voy al super Y me pongo a trabajar Y ya pues Una vez haya hecho la entrega Ya me pondré con todas las cosas Pero bueno Lo voy a explicar como súper rápido Porque no quiero hacer spoiler de nada Pero bueno Todo esto son cajas de cosas Que hemos ido trayendo con mis padres Pues cosas de la cocina De Sábanas De todo Ahora mismo tenemos las sillas de la terraza Tenemos esta mesa Que ya estaba en el piso Que es súper guay Porque además es extensible Y bueno La cocina os lo enseño así súper encima Pero nos falta la encimera Entonces solo podemos usar el micro El horno Por fin tenemos lavaplatos Y Pero nos falta la encimera Entonces no tenemos ni fregadero Ni vidro Pero bueno Eso se supone que esta semana Debería llegar todo Y el resto No os lo voy a enseñar todavía Pero como veis No hay nada O sea Tenemos que organizar todo Pero yo me voy a poner Aquí a trabajar Hoy Y mañana Supongo que iré haciendo descansos Porque no voy a estar todo el rato Con la entrega Y en los descansos Pues me pondré a abrir cajas Y guardar algunas cosillas Entonces eso sí que ya os lo iré Enseñando Pero bueno Voy a ir al súper Y así os enseño mi compra De lo que he comprado Porque no tengo prácticamente nada Pero vaya Que tampoco voy a comprar mucho Porque Una bolsa en cada brazo vaya Miriam Haznos un tour por tu cajón Pues mira Aquí he puesto primero Lo salado Con las conservas Las lentejas Los garbanzos El tomate triturado La pasta Cosillas Bueno El arroz Cosillas así Y luego aquí Más luego del desayuno Las barritas Las galletas Es muy feliz Y luego aquí arriba Hemos puesto las dos Nuestras leches Levadura Para hacer mucha pizza Y bizcochos Ahora tenemos horno Y panes Que yo he comprado De todos los panes así Pues Marta se ha pasado He comprado el C He comprado las tostaditas Estos para hacer Yo que sé Bocadillitos Ahora que tenemos planchas Y pan normal Y aquí Marta ha puesto Y el mío pues sí Tengo de todo Ya no le he puesto Por salado Me la he puesto Atrás las cajas Cereales Avena He comprado Cremas de verduras Estas barritas Que has querido probar De proteínas Las legumbres Las barritas Que ya tenía Y esto aquí No va con arroz Y ahora vamos a Ah Bueno he puesto la fruta En el frutero Y aquí la verdura Y en la nevera De momento tenemos Mira Miriam Esto va a ser para las dos Esta de aquí Porque es la que sobra Ah vale De tuya mía Sí Y de las dos Y eso Yo he comprado Yogures más Yogures Mozzarella Frambuesas Pan de quesadillas O sea tortillas Por cierto ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ay dejé aquí Lo del pelador de patatas Sí lo he sacado Lo he sacado Este no pintaba Lo de la regla Loca Eh Montón de quesos De todos los tipos Después tengo aquí La leche Lo otro es de Miriam Ah mira la jarra Ya tenemos agua fría He comprado huevos Y después aquí dentro He puesto Los tomates Berenjena Canónicos Y tomates cherry Y he comprado Un montón de cosas Del baño Que necesitaba Como quitas Palte Para poder sacarme Estas uñas Que llevo fatal Para los ojos Esto para pintar Los zapatos Y pilas Que necesitaba Bueno He hecho el setup Me he puesto esto Para el móvil Que lo compré en Ikea Y aquí tengo El ordenador Para la entrega El desastre detrás Y aquí tengo La libreta Este es un libro Nuevo Que me he comprado Para el TFM Que me lo tengo que mirar Y agua Porque no he encontrado Todavía vasos De momento solo tenemos Tazas Y el mouse Que sigue sin funcionar A pesar de haberle Cambiado las pilas Y estos anillos Que me los ha mandado Una marca Y los estoy estrenando Ahora mismo Y me encantan Os dejaré por ahí El nombre Y no he conseguido Sacármelo de las uñas Porque es la Semi permanente Que antes no os he enseñado Bien la lámpara esta Pero me encanta Me parece súper chula Es de Maison Summon Y la que vamos a poner aquí Es súper parecida Y mirad Así es como estoy organizando La entrega Aquí he hecho como Como lo quiero organizar Y es que de manera Quiero que la presentación Se base en esto O sea De manera Que el discurso Siga dos direcciones La dirección longitudinal Que sea Haciendo tres saltos de escala Y la dirección transversal Que sería tratar Estos temas de aquí Que serían El agua, el aire, la energía El aspecto social Y la biosfera Y entonces Aquí he puesto Como todos los apartados Y temas que quiero tratar De manera que Llegue al argumento Al diagrama final Donde ponga Que es lo que quiero hacer Así que aquí me he hecho Como una lista De todas las cosillas Que quiero hacer Esto es lo que nos pedían Para la entrega Y pues aquí he puesto Lo que es de parte grupal Que es prácticamente todo Y si tú hago unas cosas Que son más personales Que serían ya como De la parte más individual Que bonito Primer café con espuma Un segundo Hacía un montón de días Que no tomaba tostada Con aguacate Ahí Tostadas con plátano Pero es que encima Le voy a poner esto Que es de este verano Que no tomo Y ya sabéis Que es mi favorito Menudo pintón Tengo que poner un mantelito Para poder comerme esto Para poder comerme esto Oh Un regalo Si Espero que esté todo Porque a veces Dos bolsas Oh my god Para la bebida Y la comida Ah vale Esto es como Un regalo casi Un regalo pagado Un regalo pagado Propio Un regalo pagado Hola 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 Cuidado No se habla vertido Y yo tengo sushi A ver Tengo nigris de salmón flameado Ah si tú tienes pajitas ¿no? Sí Están ahí en el primer cajón Hola Y este que es de salmón Ahí a ver si se ve ¿Son estas? ¿Las metálicas? Las metálicas ¿Y las de cristal? Las dos están por allí Sushi de salmón Aguacate Y queso Siempre me pido Esta que es la deluxe Que es mi favor Con patatas normales Y nuggets Por Dios O sea Soy tan fan de los nuggets Y ahí está Marta Es el Mac Miriam Mac Miriam Exacto Con Coca-Cola Cero 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 cafeína Y cero azúcar La que me gusta Y eso Y no me pido Mac Flurry Porque no llego Porque estoy llenísima Pero también me lo pedí Bueno voy a hacer el café Que vais a ver también Cómo utilizo el aire chino Con la espumita Que me encanta La que voy a poner La cápsula Y voy a coger la leche De momento tengo esta Que hago una mezcla de leches Pongo un poco de la bebida vegetal Esta de almendras De mercadona Y luego un poco de leches Y lactosa Mezcla Me encanta ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Buenos días! Un colegio que acabo de mirar, se va a poner un bote aquí. ¿Qué dices? ¿Qué bote? Uno que estaba sacando de aquí. ¡Oh, Dios mío! Esto es grande. Sí, ¿se ha visto cómo me cargaba esto? ¡Ah, mis gafas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Se ha visto cómo Marta es una pringada? Ah, estaba sacándote las cajas. ¿Se te caen un poco de esos? O sea, la tapa. Ah. Bueno, hoy es lunes y ya por fin os voy a poder grabar más cosas de la mudanza. Porque es que con la entrega, solamente he estado con la entrega este tiempo. Y sí que en algún descanso he conseguido deshacerme de un par de cajas de por ahí, que lo habréis visto. Pero bueno, hoy tienen que llegar un montón de cosas. Me acabo de llamar antes que el de Maison Dumont, que llegaba algo. Estamos esperando una lámpara y un sofá. Entonces, no sé si va a llegar todo, solo una cosa. Pero bueno, tenían que haber llegado la semana pasada. O sea, yo ya no sé. Además, me han dicho de diez minutos. Han pasado ya como veinticinco. Entonces, no sé. Estaba esperando para desayunar. Pero bueno, creo que voy a hacer un café al menos de mientras. Y aún faltan como cuatro o cinco cajillas más que tenemos por ahí. Y que acaban de llegar cosas. Así que todavía falta bastante para este vídeo. O quizás lo corto. Eso ya lo tendré que ver y haré de dos partes. Pero bueno, que es que me he levantado. Me he duchado todo súper rápido. Porque me han dicho, en diez minutos estoy. Y yo... Rapidísimo. Y ya pues llevo un cuarto super mirando por la ventana. A ver si viene y no ha venido. Así que... Voy a hacer el café primero. Y en cuanto a la entrega ya lo tenemos casi todo. Tengo todas las láminas. Simplemente las voy a juntar con esto de merch pdf. Y ya lo tendríamos listo. Y ahora cuando la tenga final os la enseño. Que no tiene nada que ver con este vlog, pero bueno. Vale pues acabo llamar el chico y me ha dicho que va a ser el sofá. Así que el sofá va a ir en esa parte de allí. He tenido que mover todas estas cajas que ya tenemos que ir tirando. Pero bueno, es que las voy tirando como poco a poco cada vez que salimos de casa. Así que nada, ahora nos van a traer el sofá. Y os lo enseño cuando esté montado. Vale, bueno. Acaban de traer el sofá. Les ha costado una vida y media. Ahora os lo voy a enseñar lo que han hecho. O sea, es que no he entrado por ahí. Lo intento meter ahí, pero justo no cabía. Y lo tenía que poner ahí. Así que me he tenido que moverlo todo. Y la han tenido que dar toda la vuelta por aquí. Aparte de subirlo por las escaleras. Pero es enorme. Y además el sofá, cama y todo. Y se ve súper cómodo. Y nada, me acaban de llamar que en 10 minutos llega la lámpara que va aquí. Pero bueno, aún no la van a montar. Lo montarán otros. Y como en 20 minutos llegan los de la lavadora. O sea, yo no sé cuándo voy a desayunar. Pero bueno, os voy a enseñar esto que es la preentrega. Os lo voy a enseñar un poco por encima. El análisis de los espacios verdes. Va como de la escala más territorial a la escala más local. Esto es la demografía. Y bueno, como los datos que más nos han interesado de la demografía. Después aquí tenemos todo el análisis del clima. Luego como nos interesa bastante el tema de huertos urbanos. Aprovechamiento de luego todos los residuos y demás. Pues hemos hecho como un análisis de la producción agrícola en la Comunidad de Madrid. Y como esto se puede utilizar luego con biomasa. Después un poco el análisis de la cultura material de Madrid. Ahora ya una escala más de distrito tendríamos los usos del suelo. Y ya a la escala del barrio pues tendríamos esta axonometría. Para ver las circulaciones de alrededor de nuestra parcela. Después tendríamos esto del diálogo del solar con las plazas y los espacios contiguos. Y esto ya serían pues como unas imágenes ya como para ver realmente cómo es el lugar. Por último tenemos aquí como estas referencias. Y ya pasaríamos al análisis DAFO que hemos hecho como este collage ya a modo conclusión. Con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del lugar. Y por último pues aquí he puesto mi lámina de propuesta. Y he puesto como las tres estrategias. La estrategia de diseño termodinámico y como que creo que podría funcionar el edificio para ser más sostenible. Después esto como se relaciona con la propuesta del programa. Y por último pues en cuanto a la materialidad. O sea realmente están los tres como muy relacionados. Vale y ahora mientras acabo de agarrar la lámpara y va a venir de la lavadora. He cortado un plátano y me estoy haciendo las tostadas. Porque es que si no lo voy a desayunar nunca. Y ya pues si viene el señor pues paro y ya seguiré. Mira te os voy a enseñar este mueble. Y os voy a contar un poco la historia ya que estoy. Como lo veis es un mueble como con un cajón. Y esto era un mueble que iba en el baño debajo de la balda. O sea había como una balda y luego esto. Lo que pasa que esto al ponerlo allí vieron que era gigante. Y que quedaba muy mal. Entonces pensamos y si le ponemos unas ruedas. Y lo usamos de mientras así como mueble la tele. Y la verdad es que está como súper bien. Porque eso dentro que tiene el cajón para guardar. Es pequeñito y no abulta. Y entonces como tiene ruedas lo puedes mover. Y si quieres ver la tele en el sofá. Pues lo giras y ya está. Y lo mismo pues si lo quieres en el comedor. Pues lo giras y lo ves en el comedor. Entonces está como súper práctico. Y estas son las cajas que tenemos que tirar. Y esta es la lámpara que me han traído ahora. Y ya de cajas solo queda esto. Pero bueno tampoco son tantas cosas. Estoy aquí como abriendo. Aquí estoy encontrando tazas. Más posavasos. No sé como más cosillas. Por ahí también había cubiertos. Qué monada mis plantuquis. Y esta aquí fuera. Y he comprado esta otra para la habitación. Buenísima. Y bueno he estado editando este vídeo. Ya he visto que es bastante largo. Así que claramente voy a dividir este vídeo de la mudanza. Que como ya habréis visto aún faltan un montón de cosas. En un par de días ya por fin llega la encimera. Todavía tienen que acabar de poner las lámparas. Tenemos que acabar de tirar todas las cajas. Acabar de instalarnos un poco más. Comprar más. Como muchas cosas pequeñas. Que nos hacen falta. Y pues limpiar, ordenar. Bueno como muchísimas cosas. Tienen que venir a poner una puerta. Aquí en la cocina. Como varias cosillas. Entonces todo eso ya lo pondré en la parte número 2. Así que nada. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Y si queréis ver el house tour. Y la segunda parte de la mudanza y todo lo demás. Acordaos de suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.